Hoy traremos dos entrevistas muy especiales, hablaremos acerca del mundo coaching, coach y todo lo que tiene que ver con esto motivador que está de moda, pero también hablaremos de la música y de los músicos. Así que empezamos con Samuel Bernate, él es un músico importante de la ciudad de Cali que nos estará hablando acerca de su experiencia como músico, toda su trayectoria, lo que lo llevó a tomar la decisión de ser músico y también hablaremos por qué no acerca de música. Gracias, muy gusto poder estar aquí con ustedes. ¿Cómo has estado? Súper bien. Entremos en materia de una vez porque a mí no me gustan mucho los preámbulos, pero yo veo que a los músicos sí. Bastante. ¿Cierto? Porque a los músicos les gusta tanto el preámbulo. Porque anteriormente la música, si ustedes se ponen a mirar, la introducción siempre tenía su buen tiempo antes de entrar al verso y al coro, entonces todo era como un misterio y era una magia llegar al coro. Ahorita ya no, ahorita ya el intro son cuatro cositas y de una vez verso. Entonces el preámbulo es lo que te muestra de qué se va a tratar y es lo que hace que sea fascinante como que la cúspide, el clímax pues de las cosas. Lo que nos genera la curiosidad acerca de la canción podría decirse. Exacto, exactamente. Entonces cuando uno se salta a los preámbulos, pues es como tomar un café instantáneo. No sabe lo mismo porque pues se calentó el agua y ya. En cambio el preámbulo es ella un café colado incluso desde el momento en el que tú mueles el grano. Hace el preámbulo en la magia. Esta explicación aplica para todo. Para todo, absolutamente. Samuel cuéntanos un poco de tu historia. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Pues mira, yo vengo de una familia de músicos. Mis padres nos ingresaron a estudiar música a mi hermano y a mí desde muy pequeños. Pero una de las grandes frustraciones que yo tuve con la música fue que de pronto no tuve la misma oportunidad que tuvo mi hermano en cuanto a la formación académica que él sí tuvo. Él y muchos. Sí. Entonces a mí me tocó guerriármela y ser autodidacta en muchas cosas. Había momentos donde yo me ponía a estudiar horas y horas y horas y se me venían las lágrimas de ver que yo no podía lograrlo porque pues no tenía las herramientas ni los recursos académicos que tenían otras personas. Pero eso me volvió más fuerte porque en las cosas en las que yo siempre he tenido debilidad, ahora son mis grandes fortalezas. Y cada vez que yo descubro una debilidad, le doy, le doy, le doy hasta que la vuelva una fortaleza. Entonces aprendí de que el entorno perfecto no existe, sino que uno tiene que hacer que exista ese entorno. ¿Qué hiciste cuando descubriste que otros tenían las posibilidades y tú no? No que hiciste más bien, sino que sentiste. Rabia, frustración, dolor. ¿Qué pudiste sentir? ¿O qué te dio fuerzas para decir? No tengo, pero lo que dices es que ser autodidacta es algo muy difícil y creo yo que se necesita demasiada disciplina, que eso no lo tiene todo el mundo. ¿Cómo hiciste para sobrellevar todas estas emociones que estabas sintiendo en ese momento y arrancar? Mira, lo primero con lo que uno se encuentra es con la frustración. Se encuentra uno con una pared enorme donde te dice, vos no vas a pasar por aquí. Pero entonces, desde muy niño yo descubrí que en los pisos, cuando caen las tejas, en los pisos se forman unos huequitos a causas de la lluvia. Y entonces yo desde muy niño siempre he dicho, bueno, si las gotas pueden reventar ese piso, no es que una sola gota lo reviente, lo revientan millones de gotas. Quiere decir que yo voy a enfrentarme con esa frustración de esa pared y voy a empezar a darle y a darle algún día la voy a tener que reventar. Luego entonces pasé de la frustración a la impotencia. Porque uno como artista, no sé si pasa con muchas personas, pero uno a veces es muy impaciente. Entonces manejar ese tema de la impaciencia es complejo. Entonces se encuentra uno con esa impotencia de querer uno las cosas ya. Cuando ya uno vence la impotencia, que es lo segundo que uno encuentra, entonces ahora sí ya uno comienza a ir mirando los pequeños frutos. Pero se encuentra uno también con las faltas de oportunidades económicas. Entonces uno quiere tener los mejores instrumentos, las mejores cosas, los mejores equipos. Cuando yo comencé a grabar, por ejemplo, que me empecé a entrar al mundo de la grabación y la producción, yo no tenía los equipos necesarios. Pero entonces alguien me decía, Sammy, si tú le sacas el 100% a lo poco que tienes, cuando tengas lo más top, vas a poder reventarla porque vas a optimizar las herramientas de trabajo. Entonces entendí que no es la flecha sino el indio. O sea, tú puedes tener el mejor instrumento, tú puedes tener toda la plata del mundo, tú puedes tener todos los mejores equipos a Dios y por haber que hayan en este planeta. Pero si no tenés la capacidad, la sabiduría, la inteligencia y sobre todo el ingenio para poder crear, pues de nada te va a servir. Puedes tener todas las cosas allí, pero van a estar allí porque es que el secreto está en eso, que no es la flecha sino el indio. Acabas de decir una palabra muy clave y es crear. Eso no se le da a todo el mundo. Uno aprende a ser creativo o uno nace siendo creativo y más en la música. ¿Qué opinas? Mira, yo soy un convencido de que en esta vida todo es posible. Sí. Cuando yo era pelado yo patinaba y ahora de grande me volví a meter a patinar y con miedo y todo yo lo he estado haciendo y cada vez estoy mejorando más. Así mismo pasa en la música. Miren, ¿por qué yo canto? Y eso es una cosa, es una historia impresionante, lástima. De pronto no vamos a tener mucho tiempo en esta oportunidad. Ojalá en una próxima. Pero yo era el patito feo del grupo de los que cantaba. Entonces a mí íbamos a tocar, yo he tocado la batería, los otros compañeros de nosotros cantaban muy bien. No, Samir, tú no cantes. Ah, pero patito feo te refieres en cuestión de destrezas y habilidades. Para cantar. Ah, no físicamente. No, o sea, feo yo he sido siempre. Eso no hay duda. No, los músicos tienen lo suyo. Venga que no, que los músicos pueden ser feos y vea, mujeres es lo que tienen detrás. Bueno, de eso no vamos a hablar. Ese no es el caso en el que estamos hablando ahorita. Pero, pero aprenden a desarrollar otro tipo de cosas que uno dice, wow, yo soy capaz de hacer eso. Entonces yo era el patito feo de los que cantaban. Y cuando yo estaba cachorro, cuando estaba pelado, había una pelada que me gustaba. Sí. Entonces yo solamente tocaba una batería, percusión. Entonces yo dije, le voy a dedicar una canción. Valiente. A razón de eso me metí a aprender a tocar piano. ¿Cómo? Y comenzaba a ir cantando. Pero cantaba horrible. ¿En serio? En serio. Mira, yo vine a cantar bonito, más o menos bonito, hace como unos dos años para acá. Oh, por Dios. Pero llevo desde los 16 años remándola muy duro. Por eso les digo que esto es un tema, uno puede lograr todo lo que uno quiera. Necesitas tener dos cosas. Uno, el objetivo. ¿Cuál es tu meta? Y lo segundo, no te rindas hasta que lo logres. Tu meta puede durar 10 años, 15 años, 20 años. Pero cuando lo logras, vas a decir, uff, llevo 20 años en esto. Hay metas que yo tengo y todavía me faltan. Pero si me llevan 5 años más, no me importa. ¿Cuántos años tienes, Samuel? Tengo 38. Samuel, ahorita para que, porque se habla de muchas cosas, ¿qué haces? Cantas, bailas, actúas, percusión, productor. O sea, ¿qué te define? Mira, soy multipercusionista. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es multipercusión? Multipercusión es la habilidad de tocar varios instrumentos de percusión al mismo tiempo. Entonces, con una mano toco el bongo, con la otra mano toco el shaker, con una mano toco el cajón peruano, con otra toco las campanas. ¿Cómo aprendiste eso? Y canto. Bueno, eso es. Muy difícil. Sí. Vea, yo soy mujer y sé que las mujeres hacen mil cosas al tiempo y yo no tengo eso. A mí eso no me fluye. Ahora, ¿cómo hiciste tú para hacer tantas cosas al tiempo? Y que suene bien, ¿no? Sí. Y bonito. Complicado. O sea, el secreto está en que la campana tiene que sonar como si hubiera un músico tocando la campana. Dios. El bongo tiene que sonar como si hubiese un músico tocando el bongo. Ajá. Entonces, el secreto está en primero hacer una, luego fusionar la otra. Por eso te digo que todo es posible siempre y cuando vos tengas dos cosas. Ajá. Determinación y paciencia. Muy bien. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Entonces, primero independizar los dos pies y luego independizar las manos. ¿Mucho ensayo? Siempre. Horas. Claro. Horas. Sí, sí. Bueno, entonces aparte de que eres multiper... Multipercusionista. Eso. También canto. Ajá. Y eso dices que lo aprendiste a raíz de que te gustaba la muchacha y también aprendiste solito. Sí. Pues fui teniendo clases, ¿no? Fui pagando clases particulares para poder ir mejorando pues las técnicas. ¿Y como músico qué más hace? Eh... Produzco. ¿Qué es producir? Producir es crear la canción desde cero. Hacerla. Hacerla, componerla. Escribirla, ponerle todo difícil también. Mira que una de las frustraciones que yo tuve era que yo no podía componer. Y hasta el momento solo he compuesto y he grabado dos canciones que las publiqué en mi canal. Pero no fue fácil. Eso fue otro desafío. Claro. Entonces, pues soy como una especie de manager de varios grupos musicales. Soy un formador de músicos, como una especie de entrenador. Me gusta mucho descubrir talentos y digamos que tengo la visión para descubrir en dónde hay un diamante y sacarlo a relucir. Bueno, ya vimos quién era Samuel Bernate. Todo lo polifacético que puede ser. Increíble. ¿Pero qué es ser un músico? Mira, yo pienso que es lo mejor de lo mejor de lo mejor que hay en este planeta. Yo me siento un tipo tan afortunado. Soy muy feliz. La verdad, no sé por qué. Yo me demoré mucho tiempo en tomar la decisión de dedicarme 100% a la música. La gente dice no, de la música no se puede vivir. Pero pues mira, yo no vivo como rico, pero yo vivo bien. Pero sí es difícil vivir de la pasión. Y tú de alguna manera lo has hecho y eso es admirable. Porque cuántas personas vemos que está haciendo lo que no les gusta, lamentablemente solo por el dinero, porque ajá, se necesita. Exacto. Pero tú has podido fusionar las dos cosas, que es que eres muy inteligente. Gracias. Y mira, yo vivo tan feliz. O sea, yo pienso que la música, incluso en los momentos más difíciles, ha estado allí. Yo cuando estoy bajo esa depresión o a veces angustias que nos dan a todos los seres humanos de este planeta, yo saco el piano, lo coloco a mis piernas y comienzo a tocar y comienzo a cantar. Y entonces el alma y el espíritu drenan muchas cosas. O sea, eso te expulsan energías negativas que son las que uno mismo se va cargando, ¿no? Y hay personas que llegan a la vida de uno y te cargan de malas energías y lo colapsan a uno. Samuel, eso que acabas de decir, increíble. Porque uno tiene la fantasía de que el músico siempre está alegre. De que el músico es el que llega a alegrar la fiesta, la rumba, el cumpleaños, el matrimonio. Y uno no puede pensar que un músico, pueden haber músicos depresivos, ¿por qué no? ¿Cómo te ha ayudado a ti o has conocido algún caso de algún músico que tenga estas características en su personalidad? Pero la música le ha ayudado. Y también, ¿cómo has hecho para los días que estás así y salir a cantar? ¿Por qué? Como todos. Yo puedo ser periodista, puedo estar aquí triste, nadie sabe pues lo que está pasando, pero yo aquí no puedo estar con mi cara aburrida. Pero, ¿cómo lo hace un músico? El músico tiene que estar. ¿Cómo has hecho de tu boca? Bueno, mira, ocurren varias cosas allí. La primera es que uno es de cierta u otra manera, uno es un actor, uno es un actor. Y entonces, como la canción del pobre payaso que ríe por no llorar, bueno, así pasa muchas veces. En el caso mío, por ejemplo, a mí me gusta estudiar. Yo soy de los que tengo un espejo y mientras que yo me afeito, yo hago las muecas, hago caras, expresiones de las que ocurren cuando yo estoy tocando y cantando. Entonces llegan y dicen, ah, es que usted es muy coqueto. Claro, esas caras uno ya las ha ensayado. Eso es hora de práctica. Ya. Ay, es que usted es tan alegre que uno por dentro puede estar, uno llorando. Mira, te voy a contar algo aquí en evidencia. Hubo una época de mi vida donde yo atravesé una depresión muy, muy, muy brutal. Y entonces hay unas canciones que te trituran, el alma, la cosa más impresionante. Y mira, yo estaba tocando esa canción cuando de un momento u otro me emocioné tanto, las lágrimas se me empezaron a venir. Y todo el mundo se vio. Claro. Entonces el amigo con el que yo estaba tocando siguió cantando la canción y yo comencé a respirar profundo, a respirar profundo. Y entonces le dije a Samara, ya puedo retomar. Entonces seguí y, o sea, eso fue un hit. La sacamos del estadio. Claro, tenías los sentimientos a flor de piel, ¿no? Sí, sí. Ahora, entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Cuando yo vi en el carro las canciones de despecho, yo me las canto a todo pulmón como si estuviera el más despechado del mundo. Entonces la gente, uh, Sammy, estás despechado. No, sino que es que yo me las disfruto. Por ejemplo, esas canciones de Amanda Miguel, la que canta ella que no sé cuál de los dos se está perdiendo más, no sé cuál de los dos se está perdiendo más, y yo me la grito, mejor dicho, me meto en el papel. Y lo mismo pasa con las canciones románticas. Entonces se mete uno y uno pues se siente el ser más enamorado de este mundo. Y mira, la música es eso. Un viaje que vos no querés bajarte de allí. ¿Qué características hay que tener o conseguir, no sé, para ser músico? Mira, yo pienso que es la sensibilidad. Uno tiene que ser muy sensible, muy apasionado. ¿Y si yo quiero ser músico y no soy sensible, cómo haríamos ahí? ¿Se aprende? Sí. Sí, ¿cierto? Mira, volvete a lo que iniciamos al principio, todo es posible. Con práctica todo es posible. Y yo pienso que hay cosas que van llegando en la medida en que uno va comenzando a tener elementos. Entonces si la sensibilidad es una característica, ¿qué te hace hacer ser un músico? Entonces, cuando uno comienza a tener esa sensibilidad de lo que el otro siente y de lo que uno siente, entonces ahí es donde comienzan a ir saliendo las composiciones. Ahora, viene también en la parte musical, en la armonía, hay canciones que son tonalidades mayores que hacen que uno se sienta alegre. Pero también hay tonalidades que hacen que uno, solo con tocarlas, ya uno se empieza a sentir melancólico, como triste. Están muy ligados como a las emociones, ¿no? Exactamente. Difícil. Por eso es súper importante tener una sensibilidad. ¿Qué hace un músico cuando se le acaba la inspiración? Porque eso nos pasa absolutamente a todos en algún tipo de oficio, trabajo, pasión que tengamos. Llega un momento en que la inspiración, ¿qué hacen los músicos para recuperarla? Yo pienso que eso es un cáncer, más que todo, de los artistas. ¿Ah, sí? ¿No es el músico? No. ¿Cuál es la diferencia, entonces? Que el artista entra a lo que es el actor, el pintor, el músico. Que practica un arte. Todo lo que sea un arte. ¿Qué pasa con el artista, con el músico? El músico es como un león que necesita estar cazando venados de tiempo en tiempo. Muy bien. El músico... Explícanos mejor eso. Voy a hablar de inglés. El músico es como... Tiene que ir buscando esa inspiración. Pero en el momento en el que captura esa inspiración, ya no te sirve. Ya te la comiste. Ya soltás lo que quedó, vienen las hienas, se comen lo que quedó. Pero ese león necesita ir por presas nuevas. Por sensaciones nuevas que te inspiren a nuevas cosas. Entonces, eso es un cáncer. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vos estirpes ese cáncer, acabas con el músico. Por ejemplo, el músico ya no tiene... ¿De dónde? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso también es importante lo que acabas de decir. En todo hay niveles. Cuando ya un músico llega y se siente pleno, siendo productor, tocando, cantando... ¿Con qué más emotivo? Llega un punto en el que cuando ya los músicos no pueden hacer música, se enferman. Y eso es una vida muy triste. Eso es una vaina muy, muy triste. De hecho, hablábamos con alguien en estos días y me decían, Sammy, ¿qué va a pasar el día en que vos ya no podés hacer música? Y yo le dije, yo creo que ese día yo ya prefiero morir. Ahora, ¿por qué decidiste ser músico de chiquito? No sé, ser aviador, policía, lo que tienen todos los niños. ¿Qué te inspiró a ti para ser músico? O sea, que de verdad... Bueno, y no tanto a eso, o sea, ¿qué pasó en tu vida para que tú tomaras la decisión en serio de ser un músico? Bueno, desde niño, como te digo, yo crezco rodeado de músicos, de gente de música. Mi papá tenía un grupo musical y la batería la dejaron en la casa una vez. Y yo de necio me puse a armarla, la armé y me puse a darle duro a esa batería. Cuando yo sentí que mi papá pitó, desarmar una batería no es así nomás. Me puse a desarmar esa batería, claro, mi papá me pilló, me cascó. Y a partir de allí yo quedé como encebado con el tema. Ya después pues lo oficializamos y me empezaron a enseñar y ya bien legalmente. ¿Cuándo decido yo comprar mi libertad? Hace 10 años yo trabajaba en otras cosas. Hasta que yo dije, no más, yo voy a decidirme a vender, a venderme. Y comencé a venderme mi trabajo, lo que yo hacía. ¿Ya te hiciste una marca? De hecho, y yo soy una marca. Tú buscas en Google mi nombre. Sí, ahorita más adelante nos das tus redes sociales. Y ahí te van a aparecer muchas cosas. Pero entonces, hace 10 años yo dije, voy para esto. ¿Con miedo? ¿Cómo? ¿Con miedo? ¿Tenías miedo? Mucho. Ay, no. Porque es que eso es un salto al vacío. ¿Entendés? Pero nunca pensaste en el fracaso. No, mira, yo cuando tomo los, cuando yo me tiro al vacío, yo ya me he tirado al vacío varias veces. Muy bien. Y cuando yo me he tirado al vacío, yo ya estoy seguro de que es posible que en el intento lo pierda todo. O sea, yo, yo... Arriesgado. Sí. Los músicos son muy arriesgados. Bueno, no todos. Estoy hablando de mí. No, pues porque imagino que más de uno ha estado también en tu posición. No todos, es cierto. Pero más de uno, claro. Porque, mira, uno no tiene nada seguro. Yo siempre he dicho, lo único que tengo seguro es que me voy a morir. Total. Y tengo, la ecuación que yo hago es que, bueno, tengo 38 años, supongamos que digo hasta los 70. Pues. Dios quiere. Como, pues hay gente que quiere vivir más, ¿no? Pero listo, que yo llegue hasta los 70, que me dé por bien servido. Ajá. Estamos hablando de que me quedan más o menos 28 años. Dios. 32. Hay dos. Y quieres seguir haciendo música. Sí. Entonces, la idea es esa. Uno tirarse al vacío sin saber qué te va a recibir. O sea, eso es lo que hay. Sobreviví. Tú tienes hijos. ¿Tus hijos también han seguido tus pasos? Sí. Tengo un par de gemelos de 19 años y una niña de 8. Y los gemelos son increíbles. Yo veo por los ojos de ojos pelados. Son músicos increíbles. Tocan muy bien. De hecho, les tengo su propio grupo. Y el pedacito de mi vida, mira, cuando ella nació, yo siempre le decía, tú eres la cantante que nosotros tanto hemos estado buscando, ¿cierto? Y ella me decía así, papito lindo. Y entonces, canta divino. Entonces, la metimos a estudiar piano. Estudía piano. Y el sueño de ella es ser una idol. Ah. Bueno, ellos sí tuvieron la oportunidad de estudiar. Desde pequeños. Desde pequeños. ¿Y qué sientes tú cuando los ves seguir tus pasos? Mira, eso es una emoción muy grande, muy grande. Ellos ahorita están estudiando cada uno otras carreras musicales. Pero la música, cuando uno es bueno, es muy bien pago. Entonces, yo estoy más que seguro de que va a llegar un momento en el que ellos se van a dedicar de lleno a la música. Porque pagan muy bien. O sea, la ventaja que tiene uno de músico, ya cuando uno está en la gama en la que yo estoy. Es que te pagan muy bien por poco tiempo. Ese es el secreto. Pero para llegar allá, tienes que remarla muy duro. Como te digo, yo llevo 10 años haciendo empresa. Sí. Entonces, llega un momento en el que uno trabaja poco y gana bien. O sea, ¿cómo son las fiestas en tu casa si dices que has estado rodeado de músicos? Son una parranda. En casa de Herrero, cuchillo de palo y eso aplica para todo, ¿no? Tan así que yo, por ejemplo, en mi casa no tengo... Pero dijiste que tu papá era músico. Sí, lo es. Pero... Pero lo toca. Sí. Ah, entonces... Pero pues no es que lleguemos y llegaron todos los músicos y vamos a tocar. Y todo el mundo a cantar. No, no es tan fácil. Es algo más planeado. Claro, para hacer eso, por ejemplo, yo quisiera hacer... Yo en un cumpleaños intenté hacerlo, pero no fue posible. No fue posible. Poner a los músicos de acuerdo a veces es complejo. Uy, claro. Pero hablaste de algo que me encantó y Samuel Leado, vea, a todo. El músico tiene un estigma. Hay algunas personas que me han dicho que sí, otros que no, que son muy egocéntricos. Y por lo que tú acabas de decir, va como por ahí la cosa. ¿Sí son egocéntricos? Sí, mira. Ah, pero ¿por qué? Porque tienen mucho talento. Sí, mira. Yo pienso que a veces uno raya en el narcisismo. Y cuando uno aprende a vivir ya sin apegos, se vuelve más narcisista todavía. Claro. Y el tema es que nada le sirve a uno. O sea, ya nada te complace. O sea, entra uno en un mundo donde vos aprendes a tener las cosas. Te llegan simplemente, uf, Sammy, vos como tocas de bacano, como cantas de lindo. Sammy, te invito a que nos tomemos un café. Ajá. Entonces, a lo último, vos tenés cosas como tan fáciles que ya perdés, entonces ya te volvés tensi mismas. Y se vuelve uno narcisista en cuanto a eso. En que se vuelve uno en que ya se cree uno pues lo máximo. Y uno es un pobre pendejo. Pero debe haber uno en un millón que no. O sí, damos el beneficio de la duda. O sea, Samuel, danos un consejo a todas las personas que quizás hemos desfallecido. Quizás hemos dicho, lo intenté, es mi pasión, pero ya no quiero más, no puedo. Danos un consejo a todas las personas que te pueden estar escuchando o viendo en estos momentos en que sí se puede. Mira, si tú emprendes un sueño y a la mitad del camino dices, ah, no, esto no es lo mío. Y te regresas, vas a avanzar lo mismo que si sigues hasta la meta. Wow. Entonces, no es inteligente si te devuelves. O sea, si vos te devolvés después de haber llegado a mitad de camino y decir, uff, no, esto es muy duro. Y te devolvés para arrancar con otra cosa. Cuando llegues a la mitad de lo que arrancaste, ya hubieses llegado a la meta de lo que dejaste a la mitad. Entonces, como les digo, en esta vida lo único asegurado que tenemos es que nos vamos a morir. Y yo pienso que la mayor satisfacción es uno llegar a la meta y mirar para atrás y decir, Dios mío, qué orgulloso me siento de haber logrado lo que logré. ¿Entendés? Y yo pienso que por eso es que a veces los músicos se vuelven como cierto, como con esa ego tan grande. Porque, mira, lograr cosas donde la gente te aplauda por eso. Vuelvo y te digo, yo era de lo más malo que había musicalmente, ¿no? Y no pareciera. No, parece que fue sencillo. Ahora, yo toco y hago ver que eso es facilito. Sí. El arte de eso. Pero entonces cuando uno toca y yo miro a la gente que la gente te mira, hablan de sostema de conversación. Exacto. Por el show que uno hace. Entonces, el ego se crece, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Porque la humildad y la humanidad, uno tiene que tenerla muy aterrizada. Ahora, un consejo para ella. Eso fue en general. Ahora, un consejo en un lenguaje musical para esos músicos que apenas están empezando. Mira, las horas de estudio son inegociables. Son inegociables las horas de estudio. Eso es lo primero. Lo segundo, tienes que rodearte de músicos muy pro. Porque si vos estás en el colegio y andas solo con músicos de tu colegio, no. Tienes que rodearte con músicos que ya sean músicos ranqueados. Que esa es una de las ventajas que tienen de pronto mis hijos. Por eso mis hijos ya están en un grupo a los 19 años. Pues porque yo he estado ahí impulsándolos. Rodeándolos de... Exacto. De músicos buenos. Esa cosa que yo no tuve. A mí me tocó guerreármela, buscar ese espacio con los músicos pro y... Y además que los músicos tienen un círculo muy cerrado, ¿no? Demasiado. Sí. Demasiado cerrado. Samuel, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos ver tus talentos? ¿Dónde podemos adquirir de tus conocimientos? ¿Si queremos producir una canción? ¿Por qué no? ¿Dónde? Mira, facilito. Ajá. Y esto va a sonar de pronto un poquito prepotente, pero no. Oye, casi colocas en Google, Samuel Bernate Izquierdo. Ajá. Y automáticamente eso te van a mandar a YouTube, a Instagram, a Facebook. Y ahí me van a encontrar. En TikTok también te hemos visto. Ahí me van a encontrar. En dónde te presentas, si alguien quiere ir a escucharte, verte. Si queremos contratarte porque recuerdo que en pandemia, yo también lo conozco hace muchos años, y en pandemia hacían serenatas virtuales, ¿verdad? Sí. Y si uno quiere una serenata ya presencial, ¿también? También. No, por favor, ¿dónde? De hecho, hoy vamos a dar una, el número es 315-567-9808. Y nosotros tocamos en varias partes. Actualmente estoy tocando en Plazuela Municipal de Ciudad Jardín. ¿Qué queda? De Ciudad Jardín. De Ciudad Jardín. Toco a partir de las 8 de la noche. ¿Qué días? Viernes y sábado. Y luego jueves hago karaoke con la gente. ¡Ay, genial! De hecho, mira, hay algo tan bonito que... Ya hay muchos clientes que nos han contratado a nosotros y van al restaurante y le van a uno y me dicen, hola, Sammy, vinimos a visitarte. Y entonces eso es algo muy lindo. Eso es algo muy, muy... Que uno dice, uf, bajaron los clientes, ¿cómo lo quieren a uno? Claro, el reconocimiento. Y lo van recomendando a uno. Y uno puede ir hasta solo, ¿no? Pero por supuesto. Porque también a veces uno se limita que no, porque tengo que ir con algo, me va a perecer solo, me da miedo. Allá uno puede solo ir a ponerse a cantar contigo, con tu grupo, imagínate. Exactamente. Genial. Vea, si usted no tiene nada que hacer, vaya a los días. Pues. Y si quiere escuchar buena música y comer bien. Los viernes y los sábados. Los viernes y los sábados. A partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche. Ya la persona que te escriba habla directamente contigo. No hay intermediarios. Ni nada de eso. Samuel, muchísimas gracias. Sí. Invitadísimo cuando quieras volver. Y ya. Porque uno canta algo, ¿cierto? Algo así bonito. O aguapachoso, no sé. Hay una canción. Sí. Dice, llévame a la luna, a jugar con las estrellas. Quiero ver si en Júpiter y Marte hay primaveras. Y sin hablar, robarte un beso. Y sin hablar, decirte quiero. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias, Samuel. Nos vemos en una próxima entrevista. ¡Suscríbete al canal!